Coltuf Sefarad es un proyecto de Torah para todos del Rabino Juan Mejía. Para ayudarnos en nuestro proyecto, por favor, suscríbase a este canal o dele me gusta a este video. Brujima Vein. Bienvenidos. Shalom queridos abrim y haberos. Bienvenidos a un video más de Parashat Hashavua en Coltufsefarad.com Hoy con la sexta alía de Parashat Shlach Lejá, la cual se encuentra en el capítulo 15, versículos 17 al 26 del libro de Bemidbar, el libro de Números. Esta alía contiene dos temas independientes. El primero de ellos es la obligación de, cuando se llega a la tierra de Israel, del pueblo de Israel, de ofrecer halá. Hoy en día entendemos, o la gente conoce por halá, el pan hecho con huevo, un pan trenzado. Esta es una costumbre del este de Europa, esto de las trenzas y de hacer el pan con huevo. Pero halá en hebreo significa algo bastante más sencillo. La halá es aquella parte de la masa que se separa y se ofrecía a los Kohanim. Se regalaba a los Kohanim como una ofrenda de la masa que se hacía. Y esto sigue siendo el significado de halá. Cuando una persona hace una cantidad grande de pan, tiene que separar una parte. Esto tiene una velajá, se llama la separación de la halá. Y hoy en día, dado que esto es trumá, y la trumá solo puede ser consumida por los sacerdotes en estado de pureza. En estado de Tojorá, esta halá se quema, pero se separa, se hace una velajá, se hace una intención. Y se separa, hay muchísimos videos, es una mitzvá muy central de la vida doméstica judía hasta el día de hoy. La segunda parte de nuestra halía tiene que ver con las ofrendas que se hace cuando toda la congregación, cuando todo el pueblo comete una transgresión bishgaga, bishgaga, cuando comete una transgresión de manera inintencional. No de manera culposa, sino inintencional. Cuando todo el pueblo ha hecho esto, esto también se llama par helem davar, aparece en el libro de Levítico, el toro de cuando algo se pierde, es decir, cuando el público, cuando el pueblo de Israel no entendió algo bien y comete una transgresión, entonces se ofrece un toro y se ofrece un macho cabrío. Aquí se está volviendo a repetir, constantemente indicando que esto solo se tiene que ver con shgaga, es decir, transgresiones inintencionales. Incluso, kilejol haambishgaga, este es uno de los versículos centrales, por ejemplo, de la liturgia de Yom Kippur. Dios debe perdonarnos porque nuestras transgresiones son inintencionales. Entonces, a pesar de ser una realidad muy breve, contiene dos temas separados. Y la pregunta que yo me hago en este caso es su colocación. Ya el año pasado hablamos, acaba de suceder posiblemente la tragedia más grande que el pueblo de Israel ha tenido desde que salieron de Egipto, que es Dios les acaba de anunciar que no van a entrar a la tierra de Israel, que van a vagar por 40 años. Y tenemos la noción, primero viene una lista de menajot, viene de libaciones, y ahora tenemos halá y esto. ¿Cómo debe esto, o sea, cómo debemos entender que esta gran tragedia sea seguida en el texto por preocupaciones rituales, vamos a decir, no tan dramáticas como para Shatameraglim? Y ahí, esta es mi interpretación. En el versículo 18 dice, Dios le dice a Moisés que le diga a los hijos de Israel, diciendo, Cuando lleguéis a la tierra, que yo os llevo a ella. Haréis esto y esto y esto, ¿ok? Aquí Dios está diciendo de una manera muy clara, ustedes van a llegar a la tierra. Ustedes van a llegar a la tierra, y cuando lleguen a la tierra hay una serie de responsabilidades. No es Dios diciendo, no, algún día llegarán a la tierra, veremos, ya ver, mañana. ¿Cierto? Ese mañana muy colombiano, muy mexicano, mañana, no, no, no. Cuando lleguen a la tierra van a tener una serie de responsabilidades. Esto para mí es un versículo de profunda consolación. De que Dios tiene un plan, y tiene una serie de expectativas que vamos a cumplir. Aquellos de nosotros que tenemos hijos, un niño no quiere entrar. No, que no, quiero ir. En vez de decirle, o vamos, o hay consecuencias, ¿cierto? O no hay dulce, o... Lo mejor que uno puede decir es, ok, quiere ir saltando, o quiere ir caminando. Y aquí se demuestra una psicología de, ah, hay un plan. Tengo una opción, y en esta opción vamos a hacer algo. Entonces, estos versículos de Jalá, aquí pueden parecer un tanto extraños, pero en este versículo 18, creo que Dios está dando una profunda consolación, diciendo, no, ustedes van a llegar a la tierra. Y cuando lleguen van a hacer esto, y esto, y esto, y esto. No es al garete, no vamos a llegar a la tierra, y vamos a ver, mañana, cómo es la cosa, sino van a llegar y van a tener una claridad. La segunda parte de nuestra realidad es tal vez más difícil de entender en este contexto, como un texto de consolación. Porque, especialmente cuando estamos hablando de una transgresión colectiva, de una transgresión de todo un pueblo, es muy difícil decir que una transgresión de todo un pueblo es culposa. Ciertamente hay líderes involucrados que saben exactamente qué es lo que quieren, pero el pueblo, como ya hemos hablado en otras parashiot, en Shlach, se deja llevar. Cierto, llegaron estos espías, hablaron de, ah, de la tierra llena de gigantes, y la gente se asustó, y no querían entrar. Desde una perspectiva legal, su culposidad, su, el estado deliberado de esta transgresión es bastante débil. Uno podría decir, se dejaron influenciar. Por lo tanto, esta es una transgresión, es una transgresión involuntaria, es una transgresión no culposa. Lo cual, fantástico, gilejol haan bishgagá. Pero entonces surge la pregunta, si la transgresión de todo el pueblo de hacerle caso a los espías, fue una transgresión involuntaria, fue bishgagá, ¿por qué no aplicar inmediatamente este sistema, este, esta corrección, cierto, este sacrificio, bueno, este toro, este macho cabrío, y nos lavamos las manos y no tenemos que vagar 40 años en el desierto. Si la transgresión de todo el pueblo de escuchar a los espías, no la transgresión de los espías, e incluso uno podría decir, con los espías tal vez se dejaron llevar por el miedo. Si yo me dejo llevar por el miedo, eso es verdaderamente culposo. Los espías verdaderamente tenían todo el panorama para poder hacer esta decisión de manera totalmente consciente. Pero en el caso del pueblo que sigue a los espías, podríamos decir que era una transgresión bishgagá. Y la respuesta es, los sacrificios, los korbanot, no funcionan de esa manera. Es decir, yo puede que tenga que ofrecer un sacrificio, y puede que Dios me perdone, pero eso no significa que yo no tenga que hacer un proceso de teshuva. Una de las más comunes incomprensiones de los errores en la comprensión del judaísmo y de la Torah, es que cuando yo ofrezco mi sacrificio, me perdono, y ya con eso todo queda bien. No, los korbanot son una parte ritual necesaria en el proceso de reacercamiento a Dios, pero la parte más importante es la teshuva. Si yo no he hecho arrepentimiento, si yo no he hecho el trabajo interno de prepararme para no volver a cometer esta transgresión, y hago mil sacrificios, hago mil ofrecimientos, hago mil, mato mil toros en el santuario, eso no me sirve de nada. El componente ritual es un componente, es uno de los muchos componentes de ese sistema. En este caso, sí, fácilmente, todo el pueblo hubiera podido ofrecer este parjelem davar, este macho cabrío, este toro, y haber quedado perdonados. Pero perdonado no significa que yo me escape del proceso que necesito para estar otra vez en una relación interna fructífera con Dios. Cuando yo castigo a mi hijo, volviendo a la comparación pedagógica, puede que yo perdone a mi hijo. Pero si yo le digo, bueno, el castigo es esto, no hay televisión por una semana. Yo a los dos, tres días ya he perdonado a mi hijo. Pero si yo elimino el castigo, entonces el aspecto formativo, el aspecto pedagógico, no va a tener su fortaleza, no va a tener su efecto total. Entonces, interesante, estos versículos yo creo que serían un poco agridulces para el pueblo de Israel, el que acaba de recibir esta noticia. Es decir, bueno, al menos podemos, la parte ritual, al menos podemos volver a estar en esta relación íntima, cercana con Dios, a pesar de que tenemos que hacer este proceso de reaproximación. Esta noción de que cuando Dios me perdona, inmediatamente me voy a ganar la lotería, inmediatamente todo va a estar bien y me voy a curar de la enfermedad que tengo. No. El mundo tiene sus reglas. Entonces, los procesos, el currículum que nosotros debemos cumplir en esta vida, tiene una lógica y tiene un contenido muy específico. Y mucha gente confunde este currículum con la cercanía o distancia de Dios. Y la cercanía y la distancia de Dios, la pongo yo. Yo soy el que decide estar lejos de Dios o cerca de Dios. Incluso cuando siento que estoy siendo castigado, incluso cuando siento que estoy sufriendo, incluso cuando siento que las cosas no están yendo bien, eso no significa que tengo que estar lejos de Dios. Mucha gente dice, ay Dios, ¿por qué me estás castigando? La cercanía de Dios, el perdón de Dios, depende de nosotros. Y está abierto en cualquier momento con la teshuva. Eso no nos salva del currículum que debemos cumplir. Para Coltuf Sefarad se despide el Rabino Juan Mejía. Shalom.